¡Buenas tardes a todos! ¡Hoy va! ¡Teléfono! Un momentito, bienvenidos a Plural 21. Hoy estamos aquí Jesús Gabriel y yo. Y hoy tenemos aquí gente. A tres personitas, a cuatro. Lo haremos en directo, a ver qué tal. Entonces hoy veníamos a hablar... ¿De qué veníamos a hablar Jesús Gabriel? Bueno, como es un poco pronto, para poner la anécdota de por medio, ¿no? Bueno, resulta que hace unos días José Luis me plantea... Bueno, me envía un par de vídeos sobre los 100 vídeos más escuchados... ¿De los 200 vídeos? O 200, que se escucha el ranking de las audiencias, ¿no? Y claro, el ranking de las audiencias, ¿quién lo compone? Normalmente personas jóvenes de 15, no sé, pongamos 15 años, 15, 20... Yo creo que... Bueno, el caso es que me dice tú, pon la oreja. Yo pongo la oreja y llego a la conclusión, a unas conclusiones, que las fui pasando con el WhatsApp, en mensajes auditivos, ¿no? Y es que me ha parecido un monótono en el fondo, es decir, o sea, todas las canciones pueden tener una tonada hindú, una tonada pop, una tonada la que sea, o reggaetón, o hispana, hispana o latina, ¿no? Y los ritmos son iguales todos, ¿no? Y se sostiene, entonces, la música es, si formatea las mentes, ¿a dónde nos está llevando, no? Y entonces, aquello dices, bueno, yo es que, con respecto al tema que habías planteado, no tenía un discurso demasiado desarrollado, demasiado en perspectiva, como para poderlo, como para sentir que lo podía hacer mío, ¿no? Total que un día, después de haber hecho estas visiones de los vídeos y tal, y estaba yo en el sofá y me lo van, o sea, aquello que dices, ah, claro, esto es más antiguo, es decir, esto forma parte de un ciclo que empieza hace bastantes años con el tema de las especialidades, o sea, cuando el conocimiento empieza a especializarse, a crearse los chiringuitos, las capillas, la ciencia se fragmenta, el conocimiento se fragmenta, aparecen de la filosofía, se desgaja la psicología, la sociología, de las ciencias positivas se desgaja la farmacia por un lado, la biología por el otro, la medicina por el otro, y luego dentro de la medicina las especialidades, todas encapsuladas, todas aisladas unas de otras, ¿no? Entonces digo, bueno, pues, seguramente esto se podía integrar dentro de un macrociclo que consistiría en algo así como la sociedad del espectáculo, es decir, la sociedad del espectáculo es la sociedad de la distracción continua, en la que cada cosa que se hace genera un tipo de torbellino que hace que el torbellino aísle la cosa del resto de las cosas, pero sin embargo cuando nos ponemos a cierta distancia vemos que todas las cosas que están encapsuladas en su algoritmo bailan a la par, no lo pretenden, pero bailan a la par, ¿no? Total, que antes de meterme en el tema, y puede tener relación, ¿eh? Puede tenerla, ya la descubriremos mientras vamos conversando, el planeta Plutón, hoy, bueno, estos días, está en el mismo grado que estaba cuando la guerra de las harinas, la guerra del pan, que es lo que antecedió a la revolución francesa, ¿qué pasaba? Que el rey estaba acumulando toda la rejeza para él y el pueblo, pues, cada vez más, ¿cómo se dice? Más ahogado, más pobre, tal, no, hasta que en un momento dado una serie de factores y de personas que aspiraban a poder hacen una lectura, dicen, esta es la nuestra, vamos a coger el malestar popular, lo vamos a acercar a nuestros propósitos y utilizamos el malestar general para derribar al rey y colocar nosotros en el lugar del rey. Entonces, dios, si esto nos puede servir de ayuda para entender en qué mundo estamos ahora y en qué mundo estuvieron los que estaban justo antes de la revolución francesa, podemos entender que el mundo al que vamos va a ser derrocado por sí mismo, bueno, está siendo derrocado por sí mismo, no sea que el pueblo haga algo, y antes de que haga algo vamos a conducir al pueblo a nuestros propósitos, que es lo mismo de siempre, vamos, ¿no? Entonces, la última vez que estuvo Plutón al final de Capricornio Plumum fue con la revolución francesa. Justo antes, es decir, porque entre la guerra de las Salinas y la revolución francesa pasan unos años, o sea, no pasa todo de un día para otro, o sea, primero Plutón está en Capricornio en los últimos grados, como está ahora, en aquella época también, en el mismo grado, luego pasa a Acuario y cuando pasa a Acuario se detona la revolución francesa. Y entonces cuando aparecen los partidos políticos, los grupos de opinión, las conspiraciones, cada vez hay más gente metida en el tema público, o sea, en el tema de la política. Antes el tema de la política estaba vetado, no entraba nadie más que quien el rey quería, ¿no? Entonces, cuando pasa todo esto, la revolución francesa empieza a ver la oportunidad, empieza a verse la oportunidad de ciertos grupos que hasta ese momento estaban en sociedades secretas y dicen, hostia, estás la muestra, con el lío que hay vamos a aprovechar para ocupar posiciones, ¿no? Luego hay un retroceso, viene Napoleón, Napoleón sería el George Soros de la época, o mejor dicho, George Soros sería el Napoleón de ahora, y entonces quiere tomar tanto poder que luego se pega un tiro en el pie, que es lo que creo que va a ocurrir. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Pues que el nuevo orden, en aquel momento y ahora, no se acabe de definir hasta que pase bastante más tiempo. Entonces, entre la revolución francesa y cuando se instala el nuevo orden, que hoy llamamos democracias parlamentarias partitocráticas en decadencia, pues llegamos a 1848, que es cuando se publica el Manifesto Comunista y se inaugura la Asamblea Francesa que de alguna forma recoge los antiguos postulados de lo que se intuía en la revolución francesa, pero de una forma muy burocratizada, muy controlada, el bipartidismo, la derecha y la izquierda, que luego se aplicó en España con Sagasta y quién era el otro, Cánovas del Castillo. O sea, Sagasta y Cánovas del Castillo era lo que hoy sería, o hasta hace poco tiempo, era PP-PSOE. Entonces, todo esto, ¿a qué nos lleva? A que estamos en la sociedad del espectáculo. La sociedad del espectáculo que dices, esto es nuevo, no, ya venía del cristianismo, es decir, la antigua religión judía no era demasiado espléndida en cuanto imaginario y si quería el ideal monoteísta quería expandirse, tenía que adaptar una forma más seductora, ¿cómo? Pues con imaginario, imaginaría continua. Iglesia, santos, santos, tal, 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 tal. Entonces, la sociedad que tenemos ahora, que es la que surge a resultas de 1848, coge justamente eso, es decir, en realidad no es una nueva sociedad, es la misma con otros motivos, otros trajes, otros personajes, otras apariencias, pero en realidad es lo mismo, ¿no? Entonces, claro, dices, entonces, el ciclo que empezó en 1848, ¿cuándo acaba? Para saber si estas aberraciones que estamos viendo últimamente van a durar durante mucho tiempo, me pregunto yo como ciudadano, pues, yo creo que habrá que esperar hasta el 2037 y de aquí al 2037 lo que vamos a ir viendo es de aberración en aberración y tiro porque me toca. Entonces, y acabo, me acabo de redondear el tema, en todo este ciclo hay cuatro momentos, cuatro momentos estelares, ¿no? Que es el tema de la formación de la asamblea en 1848 que da la pauta de todo lo que ha ido siendo los parlamentos, ya sean en forma de dictadura, es decir, el parlamento franquista, el parlamento, o sea, las cortes franquistas es una herencia de ese momento y el parlamento actual incluso en las democracias teóricamente avanzadas también son herederas de lo mismo. Dices, ¿cómo es posible que se pueda asimilar que las cortes franquistas y el parlamento estén dentro del mismo paquete? Pues sí, claro, porque forman parte del mismo humus, ¿no? De la misma cosa. Bueno, entonces yo diría, hay cuatro momentos que es el inicial, que es 1848, 1898, que es cuando España pierde Cuba, la guerra, el unimiento del Maine y todo aquello, en ese mismo año es el año clave de William Randolph Hearst, que es el fundador del periodismo amarillo, o sea, las fake news y las noticias orientadas para generar espectáculo, no para decir la verdad, sino para generar espectáculo y distracción, lo inventa él en esa época. Entonces, el siguiente momento estelar es a final de la guerra mundial, la segunda, en cuanto, y ahí pasan varias cosas muy interesantes, la guitarra eléctrica maciza, antes no era maciza, antes la guitarra estaba la acústica y luego una pastilla que amplificaba, pero el formateo final de la guitarra tal como la vemos hoy, que es maciza, o sea, que lo que suena es el amplificador, no la caja de resonancia de la guitarra, es de ahí, de 1945, 46, 47, que es el centro del ciclo, bueno, ahí también el cine, o sea, el lagarrotipo, o sea, espera, perdón, sí, entonces, el ciclo que empieza con 1848, que es, Plutón está, no, no, digamos que está, el tema de Plutón, la guerra de las harinas, unos cuantos años antes de la guerra, la guerra, la producción francesa, que pasan unos, unos seis o siete años, que es lo que está ocurriendo ahora, y luego, para meternos en el tema, pase de ser, o una herramienta de conocimiento del humano, pase a ser una herramienta de la manipulación del humano, porque una cosa es conocer, una cosa es conocer, es decir, yo quiero conocer qué es esto, y yo no quiero, no quiero cambiarlo, quiero conocer lo que es, pero hay un momento en que cuando ya he llegado al máximo de lo que yo puedo conocer, lo que al humano le interesa, al humano que está en la cresta de la ola de lo tecnológico, es manipularlo, o sea, que esto que es, ya no sea lo que es, sino lo que yo quiero que sea, y ahí puedes incorporar, desde la tecnología, experimentación genética, cruce de especies, y etcétera, etcétera, para aprovecharnos de ellos, vamos a conocer sus puntos débiles, con el auxilio de la psicología industrial, entonces, el otro momento interesante, ah, bueno, en ese momento, en ese momento, estelar, que es el final de la segunda guerra mundial, es cuando se inventa el transistor, que es una cosa misteriosa, que algunos dicen que el transistor se inventa a la vez que el caso Roswell, es decir, que es posible que haya alguien, haya caído una nave, con el hombre de Roswell o sin él, tanto da, y hayan captado, o sea, desmontado la nave y dicen, hostia, esto se puede aplicar al tema de cómo amplificar, cómo hacer televisiones, todo esto, ¿no? Y luego llegamos a 1992, que es la cuadratura, es decir, Erich de Ptuno hacen una conjunción en 1848, hacen una cuadratura en 1898, hacen una oposición que es el centro del ciclo al final de la guerra mundial, la segunda guerra mundial, y la última cuadratura, la última cuadratura, la última cuadratura que es el inicio del declive del ciclo, es 1992, que aquí, pues tenemos los Juegos Olímpicos y la eclosión de Internet. Entonces, la eclosión de Internet viene antecedida por una cosa, que es en los años 80, el CD, o sea, el CD, o sea, lo digital, que claro, los primeros CDs que se editaban, se editaban que eran remasterizaciones de grabaciones analógicas, entonces tú comparabas el disco de vinilo y el mismo, la misma música en un CD y notabas que aparentemente el CD sonaba más, pero el nivel de armónico estaba totalmente pobre. y hoy incluso si tú coges un CD incluso grabado ahora y tomas un buen giradiscos con una buena peana y en un bloque de mármol, que es donde, como habría que escuchar los discos, porque si tú lo colocas un giradiscos, por más bueno que sea, en una mesa que está hueca por dentro, pues no va a funcionar como en todas sus posibilidades. Entonces tú coges esto, un CD muy bien grabado o un documento digital muy bien grabado y tú coges el disco de vinilo igualmente bien grabado y el disco de vinilo suena mucho más profundo. Al día de hoy, pero es lo que hablábamos en las últimas conversaciones. ¿A quién le interesa hoy lo profundo? Si vamos con auriculares y con teléfonos móviles o con dispositivos USB y no tenemos ni espacio para poder escuchar tranquilamente la música porque muchas veces los espacios tampoco tienen la acústica idónea como para poder disfrutar de la música. Entonces, ¿para qué vamos a hacer instrumentos que aporten matices si el medio no lo puede recoger y si el oyente tampoco está por la labor de exigirlo? Entonces, yo llevo a la conclusión de que estas músicas que me pasó José Luis hace unos días, si esto es indicador de algo, si esto es indicador de algo, esto quiere decir que vamos hacia un final de ciclo, que es, yo diría que es lo que estamos viendo ahora que nos parece aberrante, va a ir, no se va a cortar este año, ni en el que viene, ni en el otro, ni en el otro, ni en el otro, pero es decir, vamos a tener que aguantar, soportar con la mayor cantidad de humor posible que el mundo al que vamos es el final, el declive, la desnudez, la desnudez del sistema, la desnudez del sistema, es decir, si alguien no sabía cómo funciona el sistema, porque estábamos en otro mundo, estábamos ilusionados con que algún día nos tocaría la lotería o la divina providencia nos bajaría y nos ayudaría, como eso ya no va a ocurrir, ahora vamos a ver el sistema tal como, tal como siempre ha sido desde hace miles de años, pero a las claras, con lo cual cuando nos encontremos en el nuevo, en el nuevo gran, gran acuerdo del 2037, las personas, es que hoy estoy optimista, las personas sepan de qué trata su vida, especialmente cuando cogen su vida y la ponen al servicio del sistema, es decir, nos hemos pensado que era el Estado el que podía empoderar a las personas, y nos lo hemos creído y hemos dado al Estado nuestra identidad, nuestros datos, todos, no le desnudan, todo, y ahora el sistema se está desnudando, lo que pasa es que cuando no estás preparado para ver cómo se desnuda, no quieres verlo, pero esto es una cosa que hemos hablado últimamente, es decir, si ahora España y otros países que han estado afectados por la pandemia o por esa cosa que llaman pandemia, van a recibir millones para evitar que la economía no vaya más abajo de lo que va a ir, y esto viene y esto viene dado por Bruselas o por el Banco Central Europeo que sigue las órdenes de la Reserva Federal Americana y tal y esta gente hace billetes de la nada, ¿por qué pagamos impuestos? es decir, nos habíamos creído que los estados funcionaban y ofrecían servicios a la ciudadanía porque la ciudadanía pagaba impuestos, pero es que ahora ya vemos a la esclarar de que no va por ahí la cosa, es decir, los estados recogen impuestos para pagar a los burócratas que nos controlan, pero para pagar otras cosas, por ejemplo, la seguridad social se paga con la manivela, ¿entonces qué ha ocurrido en los últimos años? Bueno, llegó la crisis del 2008, vinieron los recortes en sanidad y en educación y tal y las empresas farmacéuticas pensaron esto nos va a fastidiar totalmente, pero claro, cuando el médico te da recetas para que tú vayas a la farmacia y tengas los medicamentos, ¿quién gana con esto? Las corporales, los fabricantes, pero si no en todo los gobiernos dicen que hay que recortar y si recortan mucho tarde o temprano el ciudadano tendrá que pagarse los medicamentos, si se tiene que pagar los medicamentos quizás no se medique y esto es un peligro. Es decir, si yo tuviese cualquier persona que pagar los... yo sé de personas que se toman 5, 6, 7, 10, 15 pastillas cada día y dices ¿quién gana con esto? Pues las empresas que fabrican los medicamentos. Si estas empresas que fabrican los medicamentos ven que los estados recortan prestaciones en sanidad y esto genera un peligro de que la gente deje de medicarse porque no pueden pagar, qué mejor que una pandemia para hacer un golpe de estado. Un golpe de estado en que ya no están los militares, están los médicos y están los médicos que están optando a estar en la parte alta de la pirámide del poder. Es decir, que el mundo militar que hemos... Pero es el nuevo sacerdote. Bueno... La vida de la vida. Antes era sacerdote ahora es el... Sí, pero antes fue el sacerdote y luego fue el general y el coronel. Ahora eso como ya tiene muy mala prensa, ahora será el médico y el médico especialmente que está en la parte de arriba de la pirámide. Luego estará la tropa y la tropa verá cosas y no podrán decir nada porque además tienen los medios de comunicación a favor del médico que está arriba. Bueno, dentro de estas... dentro de estas... Yo llego a la conclusión y mira que se me acaba de ocurrir ahora mismo la música plana sin matices. Yo veo estos vídeos y digo hostia, aquí hay mucha creatividad pero el resultado es plano total. O sea, tienen que haberlo pensado muy bien, ¿eh? Porque una cosa es hacer música mala chapucera porque no le han dedicado tiempo para pensar sino una música plana totalmente pensada y esto tiene mucho perito, ¿eh? Entonces, llego a la conclusión de que estas músicas ahora veremos alguna salvo alguna excepción aquellas canciones que se cantaban hace 20 años y se han colado dentro del trapertorio pero por lo general yo digo que estas músicas vacunen a las personas para evitar que lleguen a cierta profundidad. Claro, digo, ¿es que somos tan tontos? No, hay gente que se opone a esto. Hay gente joven que no comula con esta idea pero por lo general, por lo general, deduzco, por alguna conversación que hemos tenido José Luis y yo, hay un consentimiento total. ¿Nos invaden de esta manera? ¿Apedimos? Como cuando yo le hice la pregunta el otro día, ¿en el colegio donde van tus hijos hay ¿han consentido vacunarse? Sí, excepto mis dos hijos, los hijos de él. Y dice, hostia, y los padres confían totalmente en el estamento médico que es el que trabaja a las órdenes de las corporaciones farmacéuticas que son las que instigan las guerras ahora y dice, hostia, ¿cómo es posible que no se preocupen por saber qué efectos secundarios puede traer, que incorporan las vacunas, que se pueda tomar con... Pero yo creo que el nivel de coacción debe ser tan alto que el padre o madre que no tenga muy claro en cómo puede ser decidiente se callará y consentirá. Excepto que hay una masa crítica que diga, bueno, el que tenga un poco de duda si hay una masa crítica se apuntará a la masa crítica tarde o temprano. Entonces, antes con Luis se lo comenté, dices, yo creo que está habiendo movimientos para esto, porque claro, porque el nivel de cabreo que hay o de mosqueo, quieras que no, al que era conformista e intuye lo que está ocurriendo ahora y lo que se ve por la calle, simplemente el nivel de contradicción que se ve en la calle es, hay que abrir los ojos, ¿no? No hay otra vuelta, o sea, no vamos a volver al estado anterior, no vamos a volver. Entonces, esto que llaman nueva normalidad será la normalidad anterior pero desnuda, es decir, si te encuentras con declaraciones de Bill Gates que dice que él no aconseja, no aconsejaría a un padre que le permita a un hijo menor de cierta edad, de 15 años, que use ni tablet, ni ordenador, ni teléfono móvil, entonces, porque, es decir, ya no hay ningún tipo de recato, es decir, no es que Bill Gates lo haya dicho en pedir comité, es que está en la red, lo dice claramente y dice claramente que él no vacunaría a sus propios hijos y yo digo, si eso está en la red y lo tenemos todos, ¿cómo es posible que la gente haga tanto caso a la orden dictada? O sea, es una cosa que no acabo de entenderla. Porque han sido educados en ello. Bueno, porque, claro, es decir, revertir el discurso o crear un propio discurso debe ser algo muy incómodo, o sea, te debe llevar a tener sarculidos en la piel, un nivel de incomodidad, pero tarde y emprano habrá que hacer. O sea, yo creo que estas personas y yo creo que el kit de la cuestión de la disidencia del futuro inmediato serán serán los padres, los padres que tengan a sus hijos en los colegios, en estos colegios que cuando llega la orden de vacunar dicen amén y un día dejarán de decir amén, espero. Habrá disidencia, me imagino también en los maestros, o sea, disidencia en los padres, disidencia en los maestros, disidencia en los médicos, no en los médicos que hacen medicina alternativa, sino médicos que están en el sistema y que están viendo cosas que... O sea, ya te dije que estoy muy optimista hoy, ¿eh? Entonces, ¿te parece? ¿Pensabas poner los vídeos que me pasaste? Sí. ¿Sí? Habido de esto. Y para explicarlo, súper por encima. que es una explicación súper superficial, ¿eh? Siete notas, siete chakras. ¿Mm? Cada nota tiene una vibración. Cada vez que escuchamos música compuesta de siete notas, lo que escuchamos, en el fondo, lo que nos están haciendo es un masaje a nuestra energía. O sea, tú oyes un tipo de música compuesta por unas notas musicales y lo que hace es bañar tu cuerpo en esa frecuencia. Y tu cuerpo se va adaptando a esa música. Él dice, a mí me sorprende que con el nivel de contradicción que hay en la calle hoy en día, la gente no esté como más ¿qué pasa? Claro, te han adoctrinado, primero te han escolarizado y en la escuela te han dicho oye, un ejemplo, mi hijo, el profesor de ética en clase les dice oye críos, oye clase, vivimos en democracia, todos somos ciudadanos libres, vosotros sois libres. ¿Es verdad? Y toda la clase, sí, es verdad. Y en esto que mi hijo levanta la mano y dice, oye, ¿tú eres mi profesor de ética de segundo de ESO? Sí, sí, soy yo tu profesor de ética de segundo de ESO. ¿Eso quiere decir educación secundaria obligatoria? ¿La O es de obligatoria? Sí, ¿me puedes volver a decir por favor que soy libre? Es una contradicción manifiesta que un profesor de la ESO que es obligatoria se dirija a ti y te diga eres libre. Pero, no estamos educados en la percepción de las incongruencias. ¿Sí? Eso por un lado. Por otro lado, ¿qué sucede si constantemente siempre oyes las mismas notas? Tum-ta, 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 cambias de emisora y otra vez las mismas notas, cambias de emisora y otra vez las mismas notas, cambias de emisora y otra vez las mismas notas. Me contraduce de nuevo, lo pones en el... en tu reproductor, puf, y otra vez las mismas notas. Que al final, tú siempre funcionas del mismo modo porque estás acostumbrado a esa vibración. Vamos a ver qué nos dice Aldo Narejos de cómo es la música que escuchamos. Vamos a poner el fin. ¿Cuál es? La armonía es la misma. ¡Eso es agua! Es muy sencillo. Son cuatro acordes. Sol mayor, re mayor, mi menor y do mayor. Voy a repetir estos cuatro acordes sin parar y vamos a ir viendo las de canciones que se pueden cantar sobre esta base musical. abe María, abe María, cuando serás mía, díme que si es donde haría, cháu yá miá, de este... aguacate, eh, cháu yá miá, aguacate, No te diste amples y milí, milí. Vale a la nosotras, cada uno que lo ha por tú fó, ya no hayan, no hayan o menos, ya no es un sueño. Sí, es que hayas que pasar. Se oye muy bajo Ah, ahora Creo que lo solucionaba Que el amor sin medida Hacer tu amante, bandido, bandido La mano arriba En tu brazo brazo En la media vuelta Tan salto I-O-E I-O-E Saber, saber, saber Ay, ay, ay Ay, 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 ay Quiero bailar contigo No bailar en el sol Chau, venenos Todo este tiempo He empezado tu sonrisa Y tu forma de caminar Una vaina loca Que me lleno a la gloria Que hay sentido Para conocer su tempidad Y Que todo es la misma canción Más, más, cada vez más Quiero más Quiero más Un día o mar Y ¿No se oye el audio? pero puede decir, ¿alguien no se oye el audio? ¿se ha oído? onda, espera, que no hay espectadores si, ¿se ha oído? perfecto, vale, vale, vale entonces, a lo que íbamos que nos hemos encontrado este Aldo Nadejos este chico tiene en su canal en su canal web tiene el tipo durante meses cogía cada trimestre todas las canciones de Spotify y buscaba cuántas canciones de Spotify las canciones más oídas de Spotify cuántos cumplían esto y un mes bajo una de cada tres ¿vale? una de cada tres la misma canción entonces, ¿qué pasa? que el individuo se acostumbra a siempre cuidado, esta es mi teoría se acostumbra siempre y si un día hay una nota discordante como él ya sabe la que va y él la interpola y no se da ni cuenta porque él está siempre acostumbra a oír lo mismo y si no está muy atento cuando le cuentan algo discordante ni lo considera esto no va conmigo ¿sí? o esta es mi teoría eso sería algo como disonancia cognitiva y una cosa que antes en qué momento acaba y se crea la guitarra eléctrica en la oposición Saturno Plutón Eris Neptuno Eris Neptuno es que ahora la guitarra eléctrica ya estaba inventada pero con la pastilla pero ya tenía canales de análisis musical todos te dicen la guitarra eléctrica ha muerto ya no se sacan discos al mercado con guitarra eléctrica nadie la usa ya con teclado con teclado sincronizador emulador con bajo con percusión y a tomar por saco fue la guitarra eléctrica o sea ahora el ritmo ya no nos lo marca la difícil ahora nos lo marcarán los datos sí está claro sí entonces Aldo Narejo nos ha dicho el tipo qué tipo de música tenemos pero ahora va qué pasa si además de música machacón le añadimos a la música un ritmo si trabajamos con la con la con la armonía ya conseguimos efectos sobre la gente qué sucede si encima trabajamos con el ritmo ahora Aldo Narejo nos enseña en otro vídeo lo mismo qué sucede ahí lo pongo a ver cómo se oye aquí hay algún corte buenas y hermanas bienvenidos de nuevo a Aldo Narejos punto com nada que ver con lo que es ahora se empieza a cantar Ricky en español y ahora lo que hace es un análisis del reggaeton el reggaeton las canciones del reggaeton original recogían los sentimientos de una comunidad pobre y trabajadora si queréis comprobar las diferencias entre el reggaeton original y el actual aquí os dejo un enlace la industria discográfica suele cogerlo auténtico y convertirlo en comida rápida y con el reggaeton no iba a ser menos el ritmo que actúan en nuestras calles discotecas programas de televisión es una mutación del antiguo reggaeton en este video nos vamos a centrar exclusivamente en el reggaeton industrial veremos curiosidades sobre su estructura rítmica y sobre su estructura armonica vamos allá alerta con lo que dice el reggaeton presenta una novedad en los cristales de baile pasamos del al para entender como vamos a poner una matriz gráfica abajo izquierda derecha arriba un dos tres cuatro y el reggaeton si hay diferencia la segunda caja lo que hemos hecho es desplazarla medio tiempo bien esta es la base rítmica del reggaeton recordemos que el reggaeton tiene la segunda caja de su compás desplazada aquí no hay nada al haber una asimetría que se crea una asimetría en el ritmo por lo tanto el cuerpo está acostumbrado a bailar de forma simétrica en el sentido rítmico 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 tiene que hacer un quiebro en el ritmo y este quiebro de cadena lo suelen hacer más lastidas porque su configuración física está más preparado para ello sino véase la danza del diente este movimiento rítmico continuado provoca en baladas de mi profesora de yoga la activación del primer chakra y por ello de la energía sexual vamos que la pena se pone como una mata hermano y esto unido al mensaje de las letras que van desde el amor más posesivo hasta la dominación sexual más hermanos de no presionar a la mujer hace que quien está en la vista solo piense en una cosa el formicio ello lleva a un mayor consumo de alcohol a unos mayores ingresos en el sector del ocio y por tanto aumenta la demanda de este tipo de música business 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 en el anterior vídeo vimos la fórmula de cuatro acordes más utilizada en la música pop rock dance y vimos como salen muchísimas canciones con esos mismos cuatro acordes ahora vamos a ver la fórmula del reggaetón la más utilizada del reggaetón que es de tres acordes y para verlo vamos a traer el piano los tres acordes son do re y mi concretamente do mayor re mayor y mi menor do mayor re mayor mi menor que tengo que hacer para que vuelvas conmigo vamos a dejar el pasado atrás hay que seguir del dor 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 un palo en la arena y ve como se vuelve el pelo rato y morena haces que se vaya ya me empezó sé que son yo dejo tu regreso lo dejamos aquí ¿vale? es lo mismo que ha hecho antes lo mismo que ha hecho antes lo hace ahora con con el reggaetón ¿vale? entonces consiguen cambiar la estructura emocional del sujeto utilizando ritmo y utilizando armonía si sabes jugar con las dos cosas pues ya tienes lo que deseas que es un sujeto con la emoción que tú deseas y con la forma de de surfearle a la realidad que tú deseas ¿que a algunos se te escapa? bueno se escapa pero el tipo cuando vaya al súper y tenga la música en el hilo musical va a oír esa música cuando vaya cuando ponga la radio mientras se ducha va a oír esa música al final va a oír siempre la misma música pero esto lo tiene en cuenta la gente esto el sistema político lo tiene en cuenta si habla mientras busco un vídeo que me pasaste tú antes comenté que el centro del ciclo que he comentado antes fue la fundación del instituto Tavistock que es un instituto orientado una vez se ha formulado la psicología orientada no al conocimiento sino a la manipulación a diseñar modas diseñar música diseñar cine diseñar mensajes eso fue en el centro del ciclo en el cuarto último o sea en el último la última cuadratura que fue en el año 92 aparte de ser la invención de internet y tal también es la cuando aparece el libro de Daniel Goleman si os suena inteligencia emocional que ese libro se utiliza mucho en escuelas de coaching escuelas gestal escuelas de todo tipo incluso en los departamentos de recursos humanos de las empresas de tal manera que los jefes de departamento de recursos humanos saben tratar cómo hacer que aquel empleado al cual le vas a perjudicar en sus derechos te aplauda por hacerlo o sea es decir el nivel de cómo hacer que aquel que vas a perjudicar te dé la razón no es que Daniel Goleman sea una persona perversa sino que él dejó dejó escrito para que luego se utilizasen sus sus aportaciones de la manera que han sido utilizadas es como decir que el darwinismo la culpa del darwinismo es de darwin no no la culpa del darwinismo es de quien usaron lo que Darwin dejó para fines perversos o fines tergiversados que esto es lo que antes hablábamos es decir hay una idea que es positiva en sí misma pero al cabo de un poco tiempo el uso que se le da el uso que se le ha ido dando ya no responde a la bondad sino a la maldad y es la misma idea es decir cuando una cosa se empieza a tergiversar por ejemplo cualquier cosa cualquier cosa que os pase por la cabeza que haya tenido en un primer momento una buena intención a la que se convierte en institución o sea en uso uso habitual ahí pierde la intención y gana la parte perverso entonces del instituto te ha visto no sólo se encargan de los recursos humanos también de ahí salen los sistemas educativos de las escuelas y los temarios de las escuelas al final sale de ahí los programas de estudios emanan de ahí y luego cada país con lo que se ha emanado de ahí se lo gestiona a su manera pero al final es un sistema como empieza el instituto te ha visto que además una de las se monta para tratar traumas de soldados de guerra y es muy buena o sea esta es la primera intención la intención digamos oficial que ocurría que ya junto a la explicación al marketing de la idea nos va a servir para estas otras cosas pero lo que va a prevalecer de cara a explicar al mundo de que va el instituto será eso que acaba de decir José Luis claro es hay pobres soldaditos que vienen traumatizados de la guerra vamos a estudiar el trauma y entonces se hacen expertos en cómo gestionar el trauma cómo crear trauma y cómo gestionar al individuo traumatizado y cómo y con el paso de los años se dan cuenta de cómo conseguir traumatizarte sin que tú te des cuenta de que te estás traumatizando y desde ahí pues sacan los modelos educativos y desde ahí sacan los los modelos laborales de ahí sacan lo del currículum MIT ¿de dónde sale el currículum MIT? hostia del tabistó ¿vale? y todo sale de ahí o sea todo bueno todo no pero cuando ves que usted recoge algo que ya ocurría lo lo catalogan lo categorían le dan una explicación teórica porque la explicación teórica o sea el storytelling de la cosa hace que la cosa pueda proliferar y ser comprada por todas las empresas claro tenemos un know-how tenemos un conocimiento sabemos qué es lo que traumatiza a la gente cómo gestionar el trauma sí sí tienes que traumatizar a la gente echada a dos mil tíos a la calle sí pues yo te explico cómo gestionar ese trauma sí 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 y se aplican saben hacerlo muy bien había otro detalle que quizás igual viene a setercia yo me pregunto como espectador como oyente de música o como cuando voy a exposiciones exposiciones de artistas actuales es decir no voy a ver una exposición sobre Rubens o sobre Rehler sino sobre artistas contemporáneos y veo que no digo que no haya creatividad hay genialidad en algunos momentos en algunos en algunos en algunos autores ¿no? y por lo general no hay no hay movimiento en una dirección dices bueno esto puede ser interesante que no haya un movimiento en una dirección o sea que que el artista que es creativo no se no se apunte a una moda entonces últimamente ha venido ha venido a colación un artista una pintora que tiene un cuadro que es su experiencia como persona abusada esta artista se llama María Farmer y esta persona supuestamente estuvo en la isla lorita de Jeffrey Epstein entonces ¿cómo se llama María Farmer? María Farmer a ver si encontramos la foto sí, sí tiene tiene una página web en que tiene ahí una reproducción de sus sí yo creo que es esta chica aquí vale a ver si en las imágenes ya salen si el cuadro es desconocido ahí saldrá ella el cuadro no me acuerdo como se llama bueno sigue sigue explica bueno entonces a la conclusión a la que llego es hoy en día como no hay tendencias no una tendencia sino varias tendencias el artista que se precie y quiera llegar a cierto a ocupar espacios en los medios de comunicación para poder vender su obra tiene que tener un storytelling en el que sea haya sido víctima de algo ¿es esta? no debe tener unos 40 y pico de años vale, vale María Farmer quizás si lo pones en inglés fuera de la draws o paints vale ahora tienes que ir a imágenes ah mira, mira espera este el amarillo parece al del bosco parece vale a ver si encuentro una foto más centrada no, no, no porque no yo creo que lo vas a encontrar o sea ponlo en primer plano lo más posible si bajamos un poquito y ya está lo veremos en seguida vale en ese cuadro está todo lo que ella ha querido mostrar de su experiencia como persona abusada espera que lo pongo que la gente lo vea es este el cuadro si bueno en fin lo que quería decir más que nada era por ejemplo hay otro otro artista que ha adquirido cierta cierta relevancia como pianista James Rhodes R-H-O-D-E-S que tiene no está vendiendo discos tal pero es por su porque es muy buen pianista bueno puede ser que sea muy bien pianista pero el relieve que ha alcanzado es porque es una persona que ha sufrido abusos en su infancia entonces parece ser que si no has sido víctima de algo no estás legitimado para decir que eres pianista o artista o aquello o lo otro y eso lo he experimentado yo en el caso que mi infancia ha sido muy dura si si por ejemplo cuando yo he publicado unos libros pero de los últimos libros la editora me dijo he conectado con uno de los que hacen la cuenta en la vanguardia pero me dicen si hay algo en tu vida que resalte y especialmente si fuese una cosa de estas y no tengo nada o sea no tengo no tengo nada que explicar más allá de las ideas que aparecen en el libro entonces claro la entrevista no se hizo no se hizo porque no a ver yo tampoco yo tampoco estaba estaba pendiente de a ver que me puedo inventar como puedo inventarme un storytelling que al tipo le parece interesante para poder ver vender la entrevista ¿no? pero luego dices yo no soy una persona ha escrito un libro y el libro precisamente lo encuentras en los talent shows bueno si claro si puedes salir en en X Factor o en un programa un talent show que se me ha muerto mi mujer que mi novia tuvo un accidente que yo he estado parapléjico tres años que pum 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 y como no tengas una desgracia detrás lo sabes si 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 bueno y claro esto lo digamos que esto lo compramos es decir esto ocurre esto ocurre como elemento que urden las productoras vamos a crear una campaña con un autor o un artista y vamos a poner junto con lo que va a mostrar algo de su vida privada que 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 nos conmueva puede ser verdad puede ser medio verdad o puede ser mentira absoluta pero esto entonces la gente oh esta persona oh esta persona ¿no? ya déjame que cuente un caso real de esto tengo una conocida que la chica canta muy bien y la cría pues la chavala se se hace cantante empieza a producirse sus discos y los empieza a hacer circular por youtube y los amigos le dicen oye con lo bien que cantas ¿por qué no te presentas a X Factor? o X Factor o Got Talent un programa de estos y la chica mira y se da cuenta que la productora tiene abierto el casting en el programa de Inglaterra y la chica se mira las bases del concurso y le dicen si, si en Inglaterra si eres europea puedes participar la chavala pum se apunta al casting y para allá que se va y la chica me cuenta dice vamos no me acuerdo como 12.000 personas haciendo cola todos con un número y allí pues venían los de producción oye y te trataban súper bien tienes sed tienes frío y tú de dónde vienes y te iban haciendo preguntitas y oye que te traemos un agua te traemos un cojín muy bien tratados y tú llegas y tienes 50 segundos tienes un jurado delante tuyo y 50 segundos para demostrar que no eres un cantabañanas y es vale ok y tienes 50 segundos de crono y ellos te evalúan por esos 50 segundos ah ok ya has pasado vete para casa y ya te diremos si pasas al segundo casting de un total de 5 y el primero la hacen ir para 50 segundos y ya la vete para casa y la llaman dicen perfecto vente al segundo casting ok la chica coge y se va al segundo casting vuelte a coger avión se va a Londres segundo casting y en el segundo casting lo mismo dice oye el equipo de producción mientras tú estás haciendo cola vienen y de donde eres y tal y la chica es musulmana es árabe y la chica dice le pregunta no y tú no eres para ser española tienes unos rasgos bueno no es que mi familia viene de Marruecos y tu familia como lleva que tú seas cantante no pues claro yo soy malvista dentro de mi familia porque soy la oveja negra porque me dedico al pop y claro mi familia es muy muy del islam y pues yo con mi familia tengo mis roces vale vale la chica se lo explica a los de producción total que llega un momento en el que le toca a ella llegar a la segunda ronda del casting y en la segunda ronda del casting le cuenta le dicen bueno ahora queremos que nos cuentes tu vida y la chica coge y empieza a contar lo que ha hecho del último año con su novio que se han ido a Tailandia creo que se fueron a hacer fotos de cultivos de arroz el novio es fotógrafo y se fueron para allá y los mismos jueces le dicen bueno pero tú tu padre a qué se dedica tu familia es islámica ¿no? y tú ¿cómo cómo llevar en tu familia a esto? ella no no que yo vengo a cantar yo no quiero mezclar religión con el tema de cantar no quiero mezclar mi familia con el tema de cantar mi familia es una cosa yo soy yo yo explico lo que he hecho con mi novio estos últimos meses ah bueno pero cuéntanos que no que no que no quiero contar vale vale pues ya ha acabado el casting vete para España se va para España le dicen oye que ahí te quedas que ya no hay tercer casting y a las semanas le llaman del mismo programa en España oye que tu programa que la productora inglesa nos ha pasado tus datos que hemos visto tus vídeos por Youtube que oye que cantas muy bien que hemos pensado que ya pasas directamente al programa en directo sin pasar los castings porque ya te hemos visto y oye ah vale perfecto esto le llaman por teléfono y la chica perfecto perfecto oye te importaría que te enviáramos un cámara para hacer un mini documental sobre tu vida y le enseñas al cámara al equipo que vaya le enseñas a tu familia no no que mi familia no no hombre pero estaría bien que tu vinieras y ven con un velo y luego di en el plató que tu vas sin velo y la chica dice no no yo no quiero mezclar mi familia en esto ah no pues es que si no quieres hablar de tu familia pues tendrás que apuntarte en la web y vendrás a los 5 castings a ver si los pasas total y esto no le pasó en un programa le llamaron de dos talent shows españoles le llamaron expresamente como condición de que ella saliera rajando de su familia si no te apuntas al casting y si pasas, pasas y si aceptas que hablar de tu familia entonces pasas directa al personal a televisión ¿vale? la película funciona así o sea que es y yo me di cuenta de esto viendo un talent show donde de golpe en el talent show te salen en un solo episodio tres venezolanos y yo pensaba caramba que casualidad y los tres venezolanos es que yo he tenido que huir del régimen es que no se que pues tú por ser venezolano pasas a a la siguiente todos dándoles puntos para venga al siguiente oye los tres venezolanos pasaron a la siguiente fase los tres y yo me dijeron que casualidad hasta ahí a las pocas semanas me cuenta esta amiga lo que lo que le había pasado a ella y va entonces lo del rollo de la música déjame y sabrá el poder las productoras lo haremos sin entrar de otra manera hasta que punto el poder utiliza la música vale aquí paso un vídeo de Alvin que me recomendó Jesús Gabriel pasaremos tres cuatro cinco minutitos porque es interesante lo entiendo que ahí va el vídeo se llama así así es como te manipulan con la música vale solo pondremos un trocito del vídeo eh una auténtica obra maestra de la propaganda ahora vamos a ver su historia todo empezó en el año 1989 por aquel entonces el centro derecha en España estaba bastante fragmentado el único partido conservador importante era Alianza Popular pero tenían un problema eran demasiado conservadores su discurso no llegaba a la mayoría de los votantes y por eso era impensable que pudieran llegar al gobierno de España necesitaban un cambio radical no solo de candidatos sin ideología sino también un cambio en su forma de comunicar y aquí es cuando entra en escena este señor que ves en pantalla Miguel Ángel Rodríguez Miguel Ángel Rodríguez es algo así como el Frank Sinatra de la comunicación política por aquel entonces ya había dirigido alguna campaña electoral y ahora tenía por delante la misión más importante de su vida tomar un partido político antiguo que muchos percibían como una continuación de la dictadura de Franco y transformarlo en una fuerza de centro derecha europea y con buena imagen y os preguntaréis ¿qué fue lo primero que hizo? Pues con seca yo te puedo responder eso lo primero que hizo fue llamar a Manuel Pacho que a diferencia de grandes estrellas como Jujo Iglesias o Youtube muy pocos lo conocen pero es un legendario compositor de jingos publicitarios los jingos son esas canciones diseñadas para que se te graben en el cerebro y promover así marcas o productos como esto pero en este caso su misión era componer el himno del partido y le quedó bastante bien lo interesante del himno es ver como está diseñado para reflejar en su sonido los ideales de la derecha es un motivo muy simple tocado por un instrumento solista este motivo se va repitiendo varias veces pero cada vez va subiendo en el registro tocando notas más agudas y también va subiendo en intensidad esta melodía está compuesta para contar la historia del desarrollo y éxito personal de un emprendedor dentro del neoliberalismo creen que es otra de mis teorías de conspiración ¿verdad? pues escuchen lo del mismísimo compositor y entonces a partir de ahí me monté una película que pensé en alguien que está trabajando en una idea en su casa que tiene una idea está trabajando hasta que consigue sacarla delante y la vende al mundo y se hace un motiliano no entendí que la verdad es un concepto liberal y hay algo muy interesante que él también dice la música de izquierdas a derechas es totalmente diferente la música de izquierdas es grande ampliosa tiene mucha injundia y tiene toda la razón tiene sentido que suene así la música de izquierda con varias voces cantando en unísono si tenemos en cuenta que la idea del socialismo suele hablar sobre el poder del pueblo unido enfocado en un objetivo común escuchen la diferencia ahora me pregunto ¿por qué los políticos hacen tanto uso de la música? y bueno yo creo que la razón es porque los políticos se han dado cuenta de que usar las emociones de la gente para hacer que tomen decisiones que los beneficien a ellos es muchísimo más efectivo que usar datos sacados de estudios o argumentos lógicos la mayoría de las estrategias políticas exitosas que yo he visto se centran en los sentimientos de la gente más que en la lógica un ejemplo reciente de esto se pudo ver en Colombia donde el líder de la estrategia de la campaña contra la firma de los acuerdos de paz con las FARC que terminó ganando aceptó que centraron toda la estrategia en dejar de explicar los acuerdos de paz y centrarse en la iluminación de la gente en la rabia y como se imaginarán la música es una de las maneras más efectivas de transmitir sentimientos de hecho al escuchar música nuestros cerebros generan dopamina que es un neurotransmisor que suministra los sentimientos de gozo y refuerzo para motivar a una persona de manera proactiva a fin de que realice ciertas actividades y la dopamina también está presente cuando tenemos sexo cuando usamos drogas cuando comemos o hasta cuando nos sentimos enamorados la música tiene un efecto profundo trascendental en nuestros cerebros y los políticos lo saben entonces escuchar Mozart puede hacerte votar por Hitler si siempre y cuando la música de Mozart sea utilizada como un arma para hacerlo probablemente dándole una nueva interpretación sobre la superioridad de la raza alemana más bien los del pudieron usar a Mozart para ayudar a convencer a muchos alemanes de que Hitler era un buen tipo no me refiero a que si has de escuchar la sinfonía número 40 lo dejamos aquí ¿vale? si que entonces es evidente que con la música consiguen hacer modular las emociones y la forma que tiene el sujeto de surfear por su realidad los políticos lo saben y lo utilizan los que sonorizan películas lo saben y lo utilizan y nuestros hijos no lo saben y son utilizados entonces con mis hijos tengo el verano pasado en nuestra casa fue el verano pasado que cambió el tema de ya ahora cada vez es más normal que en las casas no se vea televisión en las casas se ve por la noche se ve en Youtube y este tránsito en mi casa fue entre el verano y las navidades pasadas y con mis hijos papapap pongamos este vídeo entonces descubrimos una página web que cada mes saca el listado de las 200 canciones con más más veces reproducidas en Youtube en la historia de Youtube entonces cada mes te sacan el listado de las 200 mejores si tú puedes ir viendo cada mes cómo va cambiando el orden lo vimos en verano lo volvimos a ver en navidades y dices hombre han habido cambios y el otro día con los críos salió un tema y dices ostras será interesante ver después de tres meses encerrados en casa consumiendo Youtube por un tubo porque yo no sé los hijos del resto de gente pero los míos han hinchado a ver vídeos a ver cómo ha cambiado desde las navidades hasta aquí el listado de las 200 canciones más vistas entonces yo le propuse a Jesús Gabriel todo este encuentro de hoy nació por oye yo creo que vale la pena un baño de realidad que la gente se dé cuenta de exactamente dónde estamos que consume bueno es Youtube creo que tiene Cristina 12-13 años por ahí debe ir ¿no? hace 13 años o 10 años que están los vídeos pues de Queen colgados los vídeos de George Michael los de de Tom John Duran Duran de Page Mode y los de La Rosalía que llevan hay vídeos de La Rosalía que llevan 15 días y la gente ha ido viendo vídeos ha ido viendo vídeos y se van acumulando yo creo que es interesante ver el listado de las 50 canciones o sea pondremos el listado de las 200 lo que solo veremos las 50 últimas ¿vale? para ver cuáles son muy cortitos sí, sí cada canción solo está puesta durante 5 segundos o sea 50 canciones en 2 minutos te las has pulido 15 ¿15 qué? años 15 años tiene mi amor pues 15 años tiene Youtube 15 años canción que por cierto si ahora un cantante se le ocurriera grabar 15 años así que se activiera su canción a la calle a la tarde al día siguiente tendría a la policía en su casa deteniéndolo por evitar esa canción 15 años tiene tu amor y tú que la tienes tío pedófilo incitación a la pedofilia al tío le caía un paquete ¿si o no? sí así las 200 canciones solo pondremos ahí cada uno que se haga su película sobre qué tipo de gente consume Youtube hay que valorar que hay vídeos que llevan 10 años en Youtube y vídeos que llevan 3 días y en 3 días pues no puedes almacenar miles de millones de visitas ahora veremos vídeos que llevan 3.000 millones de visitas 3.000 millones a ver un momentito actualizado espérate pondré el último listado con más likes con más visitas ahí a ver ahí venga vamos a poner las 50 canciones más vistas de internet las 50 canciones más vistas en Youtube desde que Youtube existe ¿si? ahí cada uno que haga su valoración y su su composición de lugar son 4 minutos 2 3.000 millones ¡Gracias! 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 Ahí está. Los que se piensen que estos son los 50, que en los otros 200 están los Rollins, está Michael Jackson, está The Beatles, está The Page Boat, no hay nada de eso. Hay una canción de The Queen que está en la 150, en Way and Rhapsody, que si no hubieran hecho la película Way and Rhapsody hace dos años. Me gustaría ver si está. ¡Y ya está! No hay nada más. ¿Os ha llamado la atención lo que habéis visto? Sí, es que yo llamo la atención. Pero una cosa es lo que se oye, y otra cosa es lo que se ve, que también influye. ¿Qué habéis visto? Todo igual. ¿Tetas? ¿Culos? Ah, bueno. Escenarios lujosos o irreales o grandilocuentes. Entonces dices, yo veo eso y quisiera acercarme, porque lo normal es que el oyente, si es joven, quiere emular. Dices, ¿cómo voy a emular una cosa que me presentan así si no tengo los espacios necesarios? Bueno, en la época del pop, los años 60, los escenarios no estaban alejados demasiado del público. En cuanto a un público, una persona que supiese tocar la guitarra, podía pensar que algún día podría entrar ahí. Pero ahora está clarísimo que... O te fabricas una personalidad que encaje en la artificialidad que se demanda o no hay nada que hacer. Entonces... La utilización. ¿Eh? Pude poner la utilización. ¿La? Lo de los personajes, por ejemplo, como aquellos dos ejemplos. El hijo, el Nick Iglesias, como un estancho. Ah, vale. Eso puede estar bien. Vale. ¿Por qué? ¿Sí? De la manera que... Bueno, es que está mi padre aquí. Y ayer le hice, papá, mírate estos vídeos. Los he visto ahí. Y entonces le pasé un vídeo que, oye, ahora no pensaba pasar, lo pasó, ¿vale? Pasó, claro. Sí, sí. Ahí hay una utilización descarada para conseguir el objetivo pretendido. Eh... Claro, ahí... Te están poniendo música machacona y plana. O sea, que es que todas las canciones... Sí, sí, está bien. Y si veis el listado de las 200 canciones, os daréis cuenta que las 200 son la misma canción. Sí, sí. ¿Vale? Con alguna excepción. Sí, sí. Que haya alguna que cambie de armonía. Asterachimilutets, Pilar. Sí, pero... Eh... Salvo alguna que tiene una armonía diferente, pero es la misma canción, 50.000 veces. Y en lugar de ser en el palacio tal, con la chica rubia y las tetas gordas, es... La chica rubia con las tetas gordas, en la piscina de lujo. Otro es... Es lo mismo. Pero... En los años 90, empezó a salir una tecnología que permitía que, aunque el cantante no supiera cantar. Sí. Pudiera cantar. Sí. Una tecnología que, si no recuerdo mal, tiene la patente Phil Collins. Sí. Tiene la patente Phil Collins. Tiene la patente Phil Collins. Sí. Vale. Ah... ¿A cuál te refieres, Papa? El de... Que se ve... El del señor que canta el paquerín... Vale, vale. Sí, sí, sí. Vale, vale, vale. Es que se ve como... Lo verás, lo verás. Mejor que... La imagen vale más que mi palabra. Yo ya lo sabía. Hola, hermanos y hermanas. Bienvenidos de nuevo a... Espera un momentito. Sí, sí. Ahora vais a ver... ¿Lo que es? ¿Cómo se hace un hit? ¿Vale? Vamos a ver cómo se hace un hit. Ahí va. Venga. Hola, hermanos. Hoy vamos a descubrir cómo funciona el maquillaje digital de la voz. ¿Cómo se dice esto? ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo te habla! ¡Qué guapo te habla! Mal, muy mal. Estás afinando demasiado. Bien, aquí está la persona que busca. Júncula, falsedad y desafine. Hombre, ya verdad. Cuarenta años desafinando. Venga, vamos a hacer una prometida. Por esa sol de la que te consumen. Tadigar, madigar, traes. Tadigar, madigar, traes. Tadigar, madigar, traes. Buscas el amor y el dolor. Cuando un corazón y un aco hay para ti, prefieres huir para perseguir. Tu piedad. ¡Wow! ¡Te he gustado! Me encantado. Te has apigado como los grandes. Muchos años de práctica. Venga, hasta luego. Muy bien, pues aquí tenemos el archivo de voz que acaba de grabar Carlos. Y vamos a editarlo un poquito. Escuchamos para empezar, ¿qué tenemos por aquí? Con esa soledad que te consume. Como veis, esta representación gráfica lleva cada sílaba, cada nota que se hace a la escala. Son como si fueran las teclas de un piano. Puede ser pilas blancas y pilas negras. Y ahí te dice en qué nota está cada golpe de voz, por así decir. Bien, cogemos todo esto. Y para empezar le decimos corregir afinación. Y le decimos corregir. Vamos subiendo y se van recolocando. ¿Dónde se recolocan? Claro, buena pregunta. Se recolocan hacia la nota más cercana desde la que se emitió. Eso quiere decir que si se ha cantado medianamente bien, si te has acercado a la nota que querías cantar, este afinador te va a llevar justo a la nota que quieres. Pero si te has alejado muchísimo, te lo va a llevar a otra nota que no va a quedar bien. Entonces, ahora al escuchar veremos que hay algunas notas que no están en su sitio. Pero las vamos a escuchar manualmente. Como veis tenemos que estar subiendo a la mayoría de notas. Quiere decir que canto más bajo de lo que eres. Desafina por abajo, Carlos. Como veis. Eso lo hizo bien. Pasa un poquito, ¿vale? Aquí uno dijo bien la palabra. Y eso no lo puedo. En general, de casi todos los cantantes, pues sé que era el objetivo. Fijaros como sería normal. Y si quitamos esos matices de voz, lo dejamos totalmente robótico. Sería, pues, como Cher. Sería, pues, como Cher. Va a poder. Lo corte ahí. Por esa soledad que pega un su. Vale, el Tekkon. Está acelerado. Pero el Su ya está en su sitio. Por lo tanto, pegamos un corte aquí. O lo vamos a hacer un poco putrillo. Para que podáis ver rápidamente cómo funciona. Bueno, como veis es esto. Vamos a hacerlo con todo. Supongo que lo voy a hablar. En el vídeo todo lo que estoy haciendo. Se acaba de... Esto solo queda ver qué tal queda esta voz en la cara de nuestro sujeto experimental. Vamos a verlo. Por esa soledad que te consume. Dale, 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 dale. Entre multitudes, dale, 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 dale. ¿Vale? Espera, espera, mira, que queda una atrás. Entonces, ¿qué sucede? Que esto es para hacer la edición y sacar el disco. Pero es que está esto mismo, que tú subes al escenario, en el escenario cantas y en directo te lo hace. También. La primera actriz corre la leyenda urbana que la primera cantante que empezó a utilizar esto en sus espectáculos fue Madonna. ¿Sí? Que pagas 180 euros para ver a la Madonna en directo. ¿Y qué te está haciendo la Madonna? Ahora veremos cómo funciona esto mismo. Julio Iglesias lo hacía en el liceo hace 10 años. No salía nada, o sea, él hacía, cantaba, pero todo lo que llegaba al público era todo un procesado por inventos como este. Pero tiene un punto eléctrico. Sí, pero el punto eléctrico, si tú desafinas mucho, entonces para que quede bien le tienen que poner el punto robot este. Si tú no desafinas demasiado, el punto robot este no se lo pone. Pero hoy en día pones la radio y verás que yo creo que el 70% de la música actual tiene el puntillo. Y ahora lo veremos en directo. ¿Vale? Con una canción que es muy complicada. O sea, es una, la canción de Titanic, que es la que vamos a ver ahora, es una canción que los que sepan un poquito de canción es complicada de cantar, no es fácil, no es sencilla. Y ahora veremos de qué va. Primero hay el chico cantando a capela y luego activa el sistema. Y ahora veremos de qué vamos a ver en la canción. ¡Vamos a ver en la canción! Música Vale, ahora va el chavalín y activa el aparatito Ahora es estilo padrón en el concierto Música 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 La social y la de la izquierda. La social y la de la izquierda. Hoy tocó en Gijón, mañana por la noche tocó en San Sebastián, al traspasado de la noche, por la noche tocó en Jerez. Dice, llega un momento que tú mismo, o sea, que no llegas. Entonces empiezas a utilizar playbacks en los espectáculos. Y la chica decía, y yo pongo la mano en el fuego, el sonarato roja, yo lo he hecho y yo pongo la mano en el fuego, que no hay nadie que no lo haga. Y más, y la chica dice, además, si eres mujer y te toca un concierto, y ya llevas dos meses de concierto y ese día tienes la regla, anda que no agradeces el playback o el autotune en el escenario. Pero antes sabían los coros, ¿no? Los coros que hagan un poco desinulado, ¿no? Sí, pero... Los cantantes que no llevas al día al otro, ¿no? Sí, con el coro, el cantante cambiaba de tono, el tono, el rebajaba el tono, lo aumentaba, el coro le hacía el coro, y entonces pasaba. Pero ahora no hace falta. Ahora lo guarda siempre. Qué ilusión. Bueno, en los años 60, en muchos grupos de pop, el melotrón imitaba los violines, por ejemplo. Ya. O sea, empezamos por ahí, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero en una voz, un producto que se vende, que, bueno, que se canta mal, digo, canta bien. O la guitarra, la guitarra, ¿cómo es posible que una guitarra, una guitarra eléctrica, pulses y puedas mantener la nota allá indefinidamente sin tocar, sin volverla a tocar? O sea, es lo mismo. Es lo mismo. Bueno, Ani, Pilar. Entonces. No había caído yo en la cuenta en lo de la guitarra eléctrica. En lo de la versión Stratocaster. Sí. Ya. Bueno, es que allí se quedan formateados muchos aspectos de lo que luego ha sido la industria, en todo. Inventos, formatos, campañas de prensa, productoras, incluso Hollywood, ¿no? Es el año en que Lubitsch deja el testimonio a Billy Wilder, justo en la mitad del ciclo, ¿no? Y ahí empieza la era dorada del cine de Hollywood, pero también del jazz, por ejemplo. La época de Duke Ellington, Count Basie y después el invento del bebop y todo el free jazz, a partir de él, ¿no? Y ese ciclo es que funciona tan bien. Yo a veces me tengo que pellizcar. ¿Cómo es posible que dos planetas tan alejados influyan en estos aspectos, no? Pues... ¿Y cuáles son? Eris Neptuno. Eris Neptuno. ¿Y qué juega esa conjunción? Bueno, claro, si empieza con la... El poder, la salud, las formas. O sea, la abducción. La abducción. O sea, tú te imaginas aquí un péndulo, un péndulo del voto fumeiro. Imagínate el voto fumeiro. Tú entras en la basílica de Santiago y ves un elemento que está colgado, que se desplaza de un extremo al otro. ¿Cuál es el origen? Soltando humo. Soltando humo. Y la gente allá entregada, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? Pero puede ser cualquier cosa que capture tu atención. Entonces, como la psicología ya había avanzado bastante, como para saber cómo hacer que la gente pueda mantener la atención en cosas que no tienen motivos para que les interesen. Es decir, lo normal es que las personas, el elemento prioritario donde pones tu atención sea tu interés. No el interés de la industria, sino tu propio interés. Pero cuando el propio interés está obnubilado por el interés de la industria, a lo que prestas atención es el propósito de la industria, o de la política, o de aquello, o del otro. Por tanto, da. Por cierto, ¿sabes cuál es el origen del voto fumeiro, en realidad? El voto fumeiro nació... Espera, que no sé si se te oye. Ah. Entonces, igual te oímos nosotros y por ahí no se te oye. A ver. El voto fumeiro nació por el olor, para quitar el olor, eso es auténtico, eso se puede comprobar. Para quitar el olor de los peregrinos que hacían el camino de Santiago. Al entrar en la catedral, era tal grande el sudor del camino y tal, que tenían que suavizarlo. Entonces, se inventaron el voto fumeiro cargado de incienso, pero era funda y en cambio ahora es un espectáculo, porque ahora es enorme. Yo he estado viéndolo en ejecución y no me lo imaginé que era este el origen. Pero el origen de la existencia del voto fumeiro es para quitar el mal olor del peregrino, porque como iban en bloque, había tantos y no paraban, cuando entraban en la catedral, que tú fuera tan grande. Y luego también, si quieres, podríamos añadirle que de una forma inconcesa, el voto fumeiro es un péndulo que mantiene hipnotizada la hipnosis colectiva. Seguro que se estudió en más de un... O sea, ya que se creó, porque es espectacular verlo en movimiento, es muy espectacular, pero que el origen era para crear otra atención distinta y que dominaba por encima del sudor del peregrino el incienso que volaba. Y luego si el incienso tenía elementos de Artemisa, que era un serenador, un serenador, pues aquí podemos aplicarlo. Es decir, que hay músicas que con el formato que sean, los armónicos que sean, el propósito es mantener un estado mental bajo control, de alguna manera. Sería lo mismo, en el fondo. Entonces yo creo que la cosa está en cómo hacer, cómo los ciudadanos podemos decir, hasta qué punto el engaño, el engaño que nos venden la moto, es algo que es fundamentado por el interés de quien nos vende la moto, o es realmente que hay interés por parte del espectador en comprar una moto, porque la moto propia no se le ha dado el suficiente valor. Es decir, por ejemplo, imagínate que la historia fuese una sala, una sala con librerías y libros, y en esta sala hay un futuro, un futuro prometedor, o como quieras llamarle. Entonces yo para este futuro prometedor, pues me documento, estudio, hago cosas, me cultivo, porque hay un futuro. Pero en un momento dado, cuando hay un final de ciclo y no hay un recambio sobre el mundo que puede venir, o el mundo que puede venir no nos da buenos augurios, es como decir, bueno, a mí me gusta leer, pero si no encuentro libros que me interesen, si encuentro una revista, pues leeré la revista. Entonces mi capacidad, mi exigencia irá bajando para ir adaptándose al marco mental que predomina en aquel momento. Es decir, yo voy a la sala de espera, me imagino que voy a estar como una hora esperando a que me atiendan, y entonces me he dejado el libro en casa, un libro que quiero leer, pero tengo revistas, ya pues cojo en las revistas, claro, pues estamos en esas. Y pasa lo mismo con la música. Sí, exacto, es lo que te digo. Es decir, a ver, no tengo Mozart o Bach y tal, en este iPad tengo alguna canción pegadice y bueno, ya me conformo con esto. No, pero además te acostumbras a la inmediatez emocional y directa. A la disponibilidad fácil. Exacto, entonces luego cuando te pones a oír a Mozart, te has acostumbrado a pececitas de tres minutos que te suben y te bajan y te menean. Eso. Y cuando escuchas a Mozart que tienes que estar siete o ocho minutos esperando que venga el subidón y que luego el subidón se hace esperar y te lo sube, te lo baja, te lo... O sea, yo el otro día les puse a mis hijos una canción de Supertrump que fue utilizada durante años como... En informe semanal, la banda sonora de informe semanal era. Y es una canción como de ocho o nueve minutos y yo les decía, fijaros en el piano como marca la canción y como el piano juega contigo y te hace pensar que... ¡Ah! Y el... ¡Papá! ¡Cambiado! ¡Papá! ¡Qué rollo! ¡Ostras! Pero fijaros en el piano como que fuego te da. Sí, sí, pero... Impresionante. La lista de los tiempos, perdido. La lista de los tiempos, sí. Yo le quería decir algo a Jesús que ha dado el clavo para mí cuando ha hablado de... Acostumbrada en el clavo. No, no, ya lo sé. Pero, no, no, cuando has hablado de Randall Hearst, de los años tal, y en cambio te has olvidado de Hearth, porque ya lo habías citado, y te has ido a después de la guerra. Y he pensado, lo que no lo has dicho, que volvía a parecer Hearth, porque Elson Welles fueron los años que hizo El ciudadano Kane, que está basado en el... Sí, 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 sí. El ciudadano Hearth. Espera, pues... Si alguien quiere hacer alguna pregunta, que la haga ya... O que calle para siempre. O que calle para siempre. Pues si nadie tiene nada que decir, pues lo dejamos aquí. Buenas noches a todos, buenas noches a los del ciudadano, buenas noches. Espero, esperamos que os haya dado una visión musical más amplia. Venga gente, buenas noches. Gracias.